Hola a todos nuestros suscriptores y bienvenidos una vez más al top de noticias más importantes de Estados Unidos, noticias del expresidente, noticias de Venezuela y mucho más. En nuestro canal, noticias de última hora, lo último en noticias de hoy. Para ustedes, gracias por acompañarnos, que el eterno nos bendiga y estos son nuestros titulares. Somos la fuerza informativa, con ustedes, noticias de última hora. El presidente de los Estados Unidos en las últimas horas declaró como desastre la rara ola de frío y la situación tan difícil que se está viviendo en el estado de Texas. Llama la atención el aumento en las facturas de electricidad y la precariedad para los pagos debido al panorama presentado en Texas. El expresidente está trabajando en silencio para que se acabe la censura hacia el partido conservador. ¿De qué se trata? Ya les cuento todo. Se pronuncia la dama de hierro, Sidney Powell, dice que su silencio no es inacción y solo espera resultados de escotos y órdenes para seguir adelante con los casos del 3N. El presidente Joe, como es costumbre, al parecer sigue metiendo las patas en algo que no fue noticia en los medios de izquierda. Biden se fue el lance en ristre en contra de los policías veteranos y lo señala de alimentar la supremacía de los blancos en Estados Unidos. Mitt McConnell, en la lupa del magnate, le fue descubierto al senador un correo electrónico que está enviando a la base de datos de los republicanos pidiendo dinero para proteger el legado de Trump. Y esto, por supuesto, tiene inquieto al expresidente que lo denunció en los medios y pide que se abstengan de enviar dinero a la momia de la derecha. Salen los trapitos al sol después de la absolución y la llegada de la izquierda a radicar el poder en los Estados Unidos. Peter Navarro dijo que Mark Shore, quien era jefe de personal del vice Mike Pence, dijo que era incompetente y que él mismo impidió los recuentos del 6 de enero. El expresidente ya tiene a su disposición los recursos necesarios para la creación de su propia red social para que no sea más opacado por las Big Tech. Atención, noticia importante. El expresidente hablará sobre el futuro del partido republicano, su legado, también las estrategias que va a utilizar el partido republicano para las elecciones del 2022 y de cómo volver a la presidencia en 2024. Esto en la reunión de la CEPAC el próximo 28 de febrero. El presidente actual, en señal de revancha, anuló el plan América I y destruyó el legado de la política exterior que habría dejado el magnate de los Estados Unidos en su mandato. El exsecretario de los Estados Unidos, hablamos de Mike Pompeo, criticó duramente a Joe Biden por decir que el suicidio uigur es norma cultural por el PCH y lo avala. Choque entre el gobierno de Joe Biden y la Iglesia Católica sale una encuesta en Estados Unidos en donde consideran al mandatario de ser una marioneta de la izquierda internacional. La Unión Europea ampliará las sanciones a Venezuela a 30 dirigentes implicados en las elecciones de diciembre pasado, ordenadas ilegalmente por Nicolás. Polémica y es noticia en redes sociales la nueva ley extraterrestre que está promulgando Daniel Ortega en Nicaragua. Los invitamos a que nos acompañen al desarrollo de toda la información noticiosa para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora y gracias por todo el apoyo. Recuerden la manito arriba y suscribirse a nuestro canal. Aquí comienzan las noticias más importantes de Última Hora en Noticias de Última Hora. Señoros y señores, ante la magnitud de lo que se está presentando en el estado de Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, por fin el presidente Joe se apersona de la situación y la vulnerabilidad en la que se encuentra el pueblo en esta parte del país. El gobierno de los Estados Unidos en las últimas horas declaró como desastre la ola de frío que ha sacudido esta región y que tiene la infraestructura congelada y, por supuesto, esto ha provocado innumerables apagones y escasez de agua para los residentes. La administración demócrata dio a conocer en los medios de comunicación este sábado que el mandatario ordenó de insofacto la asistencia federal y así poder completar todo el esquema de recuperación estatal y aunar los esfuerzos con el gobierno local para proveer las suficientes ayudas para las familias que están afectadas por este fenómeno natural y creemos que es un deber que tiene que hacer el primer mandatario de los Estados Unidos y es escuchar el clamor de los ciudadanos que estaban pidiendo a gritos que el gobierno nacional se pronunciara y que estuviera presente allí con su gente con la gente que lo eligió y no esperar un momento que no sea una carga para él como lo dijo el mismo presidente hace pocas horas de eso no se trata la gestión de un mandatario es estar cuando el pueblo lo necesita cuando el pueblo lo necesite cual sea el partido al cual pertenezca el ciudadano pero primero están las necesidades de un pueblo retomando la información, amigos la noticia habla de que se va a enviar por parte del gobierno nacional de los Estados Unidos viviendas temporales, reparaciones para los lugares afectados se van a desembolsar también préstamos a bajos costos para aquellas familias que han perdido sus propiedades y otros créditos para aquellos comerciantes y para aquellos propietarios de negocios para que se puedan recuperar de lo que ha sido la ola de frío que ha sido totalmente histórica y que ha impactado al estado de Texas pero atención a nuestros seguidores del canal porque esto se produjo inmediatamente que el gobernador del estado de Texas estamos hablando de Gren Abbott solicitara directamente la declaración de la asistencia exactamente el día jueves y esto lo aclara el mandatario de Texas solamente esto lo que está haciendo el gobierno nacional es parcial para los damnificados ya que el presidente solamente aprobó la asistencia individual para 77 condados en vez de haberlo hecho para los de 254 condados a los que fueron solicitados por el mismo gobernador debería el presidente de meter la platica que le negó el aprendizaje de las industrias de Donald y mitigar la situación de todas aquellas familias que están esperando las ayudas de la nación lo cierto es que por redes sociales se ven muchos casos de familias que no han podido trabajar y otros que no han podido abrir sus negocios provocado por la ola de frío que azota el estado y los incrementos en las facturas de la energía han sido exorbitantes sumamente exagerados a lo que lleva a esto catalogarlos como cobros excesivos por parte de los residentes y que no ven cómo puedan pagar estos servicios a las empresas operadoras del servicio de energía y ni hablar por ejemplo de la falta del preciado líquido el agua y la escasez de alimentos que se está viviendo allí en Texas desde nuestro canal oramos para que todo esto que está pasando acabe lo más pronto y que las ayudas verdaderamente lleguen a todos los que lo necesitan sin distingo político y que las familias puedan volver a la normalidad solamente es tener fe y creer que estas pruebas tienen solución y esperando pues las bendiciones del eterno que ustedes puedan avanzar infórmate conoce el mundo con noticias de última hora vamos con más noticias amigos de nuestro canal noticias de última hora y en noticias del expresidente tenemos ya que el magnate señoras y señores presten mucha atención a la siguiente información el magnate ya dispone de todos los recursos necesarios para iniciar la creación de su propia red social y que lo puedan seguir sin censura o que lo pueda opacar las Big Tech como viene sucediendo desde hace tiempo pero esto lo viene haciendo calladito lo viene haciendo tras bastidores efectivamente detrás de todo este andamiaje y de todo este montaje hay pesos pesados de los republicanos y sus seguidores que han hecho donaciones importantes para que este proyecto sea toda una realidad con el fin de hacer contrapeso a las grandes redes sociales en internet y que no callen las voces conservadoras además que está pensando en construir su propio sitio web y que él está desgastándose con todo lo que se está viendo en las redes sociales y su opacamiento ante sus seguidores y que le duele por supuesto que muchos de los seguidores les hubieran cancelado sus perfiles en la red del pajarito y también en Care Libro y siguió insistiendo en que la red del pájaro es muy aburrida y que cree que mucha gente están migrando de ellas hacia otras redes y cree que se debe de tener una regulación estricta con respecto a los verificadores de los hechos de las redes que están empeñadas en seguirlo sacando de la luz pública con sus declaraciones prueba de ello fue la reciente declaración que dio a un diario estadounidense en Norteamérica y que insistía en lo que pasó en el 3N y el video fue eliminado de la plataforma dos fuentes muy allegadas muy familiarizadas con las discusiones dijeron que el expresidente también se había reunido con posibles inversionistas en una nueva empresa con línea diseñada para permitir que el expresidente se relacione con sus partidarios y obviamente los proteja de estar desconectados de la información el equipo del expresidente está utilizando el argumento de la libertad de expresión para atraer donantes libertarios dijo un republicano este es un flash informativo de último minuto en noticias de última hora y de otra parte más noticias del expresidente muchísima atención hablamos de Jason Miller quien funge como asesor principal del magnate en temas políticos dijo a los medios en las últimas horas que el expresidente hablará específicamente del futuro que le depara al partido republicano y de lo que fueron las lecciones aprendidas en el 2020 durante su intervención en el discurso que se llamará la conferencia de política conservadora en acción y esto será específicamente el día 28 de febrero en Orlando Florida y que será en la CEPAC efectivamente desde que dejó el cargo el 20 de enero el expresidente él contará todo acerca de por qué el incremento de los apoyos en el pueblo de Estados Unidos así como la estrategia que van a implementar para ganar las elecciones primarias en el 2022 y de cómo volver al partido republicano para ganar las elecciones en 2024 efectivamente en el lugar de la CEPAC donde se va a realizar esta conferencia dijo Miller a los medios independientes y también dijo lo siguiente mucha atención creo que lo que van a escuchar el presidente Trump hablar el próximo domingo 28 de febrero es el futuro del partido republicano y la cantidad de elecciones que aprendimos en 2020 donde vimos al expresidente traer una cantidad récord de afroamericanos votantes latinoamericanos del lado republicano y números más grandes de los que hemos visto en la historia presidencial republicana moderna dijo Miller tenemos que mantener a estas personas comprometidos con el partido pero quienes más van a estar acompañando al expresidente en la intervención de la CEPAC mucha atención a la información estará presente escuchen bien la gobernadora de Dakota del Sur hablamos de Christine Noem el gobernador de Florida Ron DeSantis el ex secretario del departamento de vivienda y desarrollo urbano de Estados Unidos Ben Carson y el ex asesor interino de seguridad nacional Richard Grenell asesores actuales y anteriores del expresidente en los Estados Unidos han dicho a los medios alternativos que Donald tiene la firme intención de gastar tiempo y mucho billete que es lo que tiene para ayudar a los republicanos para cambiar la cámara de representantes y en el Senado en el 2022 y mandar a la cochinchina a la Pelosi que es un mal elemento para el país y las intenciones comunistoides y el objetivo principal parece que Mitch McConnell también deje de seguir siendo el líder de los republicanos para que el magnate sea el nuevo líder de los conservadores ¿Ustedes qué opinan mis amigos de Noticias de Última Hora? Por favor déjenme sus comentarios en la cajita de respuestas del video Última Hora Noticia Urgente en Noticias de Última Hora Atención mis amigos patriotas muchos han cuestionado por las redes sociales sobre la poca acción que viene implementando en los casos del 13 en la abogada Powell les cuento que en las últimas horas efectivamente la especialista en derecho se ha pronunciado la dama de hierro se ha pronunciado con sus seguidores y les ha respondido respecto a su silencio frente a los casos expuestos en la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchen bien porque Powell envió un mensaje entre líneas para sus seguidores diciendo lo siguiente nunca confunda mi silencio con inacción Cindy Powell habla después de la reunión de Scotus el viernes sobre lo que fue el F el 3N y espera órdenes y opiniones la próxima semana así lo pronunció la dama de hierro que también resaltó a sus seguidores en la red social telegram que espera que los pedidos salgan el lunes de la próxima semana y que espera que las opiniones de la corte sean reveladas a más tardar el día jueves y adujo que pronto se conocerá si el poder judicial en Estados Unidos es tan corrodido como el departamento de justicia ustedes que opinan mis amigos me dejan sus comentarios noticias extra de último minuto en noticias de última hora señores y señores escuchen atentos esta información que sale directamente de las toldas del magnate y es que en las últimas horas se ha conocido que la momia de misma con él está enviando correos a base de seguidores del partido republicano y él piensa que tiene la cabeza cuadrada o que las personas no se dan cuenta de las cosas o es que ellos son tontos señores y señores el mismo titán fue el que pidió que denunciaran estos hechos al público con el fin de evitar que miembros del partido caigan en esta receptación de dinero que ni él ni el partido han solicitado y mucho menos el nombre del expresidente pero aquí está detrás de toda esta recolección de fondos según el informe el diario The Get The Way Pondy se habla de un grupo Who's Pack ese mismo que abandona el magnate el día 6 de enero y está utilizando el nombre del expresidente para recaudar fondos sin saber para qué destino van miembros del equipo republicano aseguran que esa no es la forma de operar del titán y saben que es un dato esencial cuando el titán envía por ejemplo una carta o alguna entidad esa no es la forma de operar del titán como lo está haciendo la momia de Mitch McConnell y no para el expresidente como aparecen y le ponen el objetivo de recuperar el senado en el correo electrónico a nombre de Donald Trump nunca se han hecho este tipo de solicitudes y es totalmente falso en una de las partes del texto del correo electrónico dice lo siguiente en letra muy pequeña resalta el partido republicano y dice lo siguiente el deseo de ayudar a los republicanos de recuperar el senado piden enviar un mensaje de texto al número 55404 para recibir alertas en los celulares se pueden aplicar tarifas mensajes y datos enviando un mensaje de texto dice stop para optar por no participar habla de las políticas de la privacidad y dice que las contribuciones al NRSC no son deducibles como contribuciones caritativas para propósitos de impuestos federales sobre la renta el mismo Donald muchísima atención ha dicho que esto no corresponde a ninguna solicitud hecha por el mismo y es más dice que cuando él solicita siempre habrá alegatos sobre lo que pasó en el 3N del 2020 y si no es así esto pues seguramente es puro negocio de aquellos aduladores se refiere a mix que quieren llenarse los bolsillos a costa del pueblo por favor me dejan sus comentarios con respecto a este tema en el vídeo y recuerde darle la malnito arriba a nuestro contenido atención estas son las noticias más importantes de hoy en noticias de última hora mucha atención porque en los medios de izquierda nunca se escuchó esta embarrada de Joe escuchen bien la perla mis amigos que esta es otra de sus metidas de pata el mismo presidente dijo que la culpabilidad de aumentar la supremacía blanca es de los militares retirados de la policía y del ejército y esto apunta a quienes dieron sus vidas para defender el país palabras del mismo mandatario escuchen bien amigos y ves lo que está sucediendo y los estudios que se están comenzando a hacer quizás también en tu universidad sobre el impacto de los ex militares ex oficiales de policía en el crecimiento de la supremacía blanca en algunos de estos grupos dijo el presidente remate diciendo las siguientes palabras el mandatario tal vez recuerden que uno de mis debates con el presidente le pedí que condenar a los pro boys no haría eso él dijo esperen estén preparados o sea cual sea la frasología exacta recordó pero esperen que hay más palabras que dejan mucho que pensar del mandatario es una pesadilla en nuestra existencia siempre ha sido como dijo lincoln tenemos que apelar a nuestros mejores ángeles dijo el presidente biden informe que fue entregado por la policía de la tribuna en los estados unidos ustedes que opinan mis amigos de estas declaraciones de peluquín noticias extra de último minuto en noticias de última hora pero señoras y señores hay más circo en esta novela en estados unidos mientras en todas las encuestas realizadas en toda la nación norteamericana el titán sale fortalecido y con mucho apoyo en estas encuestas que ponen a biden también como el centro de atención salió mal librado escuchen atentos escuchen bien el diario braver news de estados unidos dice que la mayoría de los votantes estadounidenses consideran al presidente biden como un títere de la izquierda radical según reveló una reciente encuesta del portal rasmussen reports publicada el viernes en internet la encuesta que ha sido objeto de análisis realizada entre los días 17 y 16 de febrero del presente año entre mil probables votantes estadounidenses preguntó a los encuestados si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación de joe no es el tipo agradable moderado que pretendía ser es un tipo de la izquierda radical analizando las estadísticas vemos que el 50% de los votantes estuvo de acuerdo con la declaración el 40% estuvo en desacuerdo y el 6% indicó que sigue sin estar seguro de todas formas amigo las opiniones están marcadas divididas en líneas partidistas ya que la probadora mayoría de los republicanos que es el 82% está de acuerdo con la declaración en comparación con el 27% de los demócratas que opinan lo mismo ahora miremos el 68% de los demócratas que están en desacuerdo con el sentimiento de que el presidente es un títer de la izquierda radical y vemos por ejemplo el 50% el 54% de los que no están afiliados a ninguno de los partidos están de acuerdo con la mayoría de los republicanos la encuesta fue realizada por Rasmus y también pidió a los encuestados que dieran su calificación sobre la cantidad de lo que es la influencia del ala ultra izquierda del partido demócrata que tiene sobre el mandatario una pluralidad o el 49% dijo demasiada influencia seguido por el 30% que dijo sobre la cantidad correcta de influencia el 13% dijo poco influencia y el 8% permaneció inseguro una vez más es mucho más probable que los republicanos digan que la izquierda radical tiene demasiada influencia en Biden que fue el 75% contra el 24% de los demócratas que dijeron lo mismo el 50% de los votantes afiliados a ninguno de los partidos también dijo que el ala izquierda del partido tiene demasiada influencia sobre el presidente el margen de error fue del 3% que opinan ustedes de la encuesta mis amigos por favor me dejan sus comentarios amigos patriotas en el video último minuto en noticias de última hora señoras y señores en Estados Unidos hay choque de trenes entre el gobierno y los obispos católicos y porque se desprende la diferencia del dormilón con la iglesia católica en Estados Unidos vamos a entrar en contexto todo se da por el tema de la igualdad que instó el mandatario al Senado para que se apruebe lo más rápido que se pueda estas han sido las declaraciones del presidente de los Estados Unidos respecto al tema de igualdad que se está promulgando para que se apruebe en el Senado se ha negado la igualdad total a los estadounidenses LGTB y a las familias durante demasiado tiempo dijo Biden en un comunicado a pesar del extraordinario progreso que ha tenido esta comunidad y que ha logrado para garantizar los derechos básicos la discriminación sigue siendo desenfrenada en muchas áreas de la sociedad añadió también el presidente lo siguiente al tema que tiene con malestar a los obispos católicos la ley de igualdad proporciona protecciones a los derechos civiles federales desde hace mucho tiempo sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género asegurando salvaguardar críticas en nuestros sistemas de vivienda educación servicios públicos préstamos y codificando el coraje y la resistencia al movimiento LGTB en una ley duradera en contexto señoras y señores que ven nuestras noticias de última hora los cardenales en Estados Unidos al igual que muchos líderes religiosos en la nación no han recibido bien las declaraciones del presidente y han expresado que están consternados por lo que significa la ley de igualdad y piden a gritos al congreso norteamericano para que no apruebe esta ley en la legislación presente que es sumamente preocupante y que haría mucho daño especialmente a las femeninas y a la libertad religiosa en Estados Unidos que se ha conocido una carta que fue enviada en 2019 al comité del poder judicial de la cámara de representantes los obispos y otros líderes cristianos en donde exponían que la ley de igualdad obstaculiza la calidad de la atención médica ponen entre dicho la privacidad la seguridad de las mujeres y las niñas y regula la libertad de expresión socava gravemente la libertad religiosa y regula a las organizaciones benéficas sin fines de lucro y a las personas a las que sirven poniendo una brecha entre la misma sociedad otra versión de la iglesia católica con respecto a la aprobación de esta ley es que la legislación propuesta no trata a todas las personas con igualdad y respeto señalaron sino que al contrario de lo que se piensa dicen ellos obligaría a que todos los profesionales en medicina y aquellos proveedores de atención médica a que realicen procedimientos de presuntos de transición de género a que vayan en contra del mejor juicio médico de muchos de estos proveedores de no mencionar sus convicciones morales religiosas profundamente arraigadas la legislación también socava los derechos civiles de las femeninas y las jóvenes al abrir baños vestidores y duchas a los hombres biológicos que se identifican como mujeres declararon las mujeres y las niñas merecen acceso a espacios privados cuando se visitan el gimnasio local o usan el baño el proyecto de ley también advierte con detener los avances que se han logrado hasta el momento con los deportes femeninos al permitir que la atención señoras y señores quienes tienen ventaja físicas compitan contra las mujeres y obtengan becas y otros premios a expensas de las mujeres dijeron en una declaración separada de los medios de comunicación en norteamérica cinco presidentes de la conferencia episcopal de estados unidos dieron una contundente condena a la ley de igualdad y dijeron que impondrían nuevas normas radicales que afectarían negativamente al efecto la atención médica a los servicios caritativos las escuelas la privacidad personal el atletismo la libertad de expresión y la libertad de religiosas y los derechos de los padres sin palabras espero sus comentarios amigos de noticias de última hora en el vídeo las noticias de hoy en noticias de última hora sigue el presidente yo firmando órdenes ejecutivas con locura y en esta ocasión tumbó el plan américa primero que había dejado el expresidente donald en su mandato en las últimas horas dijo ante líderes del grupo 7 que estados unidos retoman la política exterior que había sido rechazada por el expresidente donald por creer que era perjudicial para los norteamericanos señores y señores un delegado de la actual administración ha dicho que el presidente fue quien dio a conocer que algunos discursos emitidos por él mismo fueron cerrados para los medios y entre ellos se encuentra que yo está convencido de modificar completamente la agenda política exterior de los estados unidos y entre ellos se encuentra la alianza trasatlántica en la que está de vuelta a estados unidos asimismo el presidente dijo que es un compromiso la propuesta central de la alianza trasatlántica en el mundo para el siglo 21 y ante la otan puso una actitud política opuesta al magnate y dijo que américa no volverá atrás y según analistas internacionales estas palabras entienden de que biden puso fin a la prioridad que había dado el expresidente al país en el ámbito internacional por otro lado de la información el portavoz del departamento de estado net price dio a conocer a los medios sobre los planes del departamento de estado de negociar con el régimen de irán nuevamente lo que fue ásperamente criticado por congresistas republicanos de los estados unidos claramente y en contexto muchas de las órdenes ejecutivas firmadas por yo en sus primeras semanas de gobierno desmantelan por completo los logros que beneficiaban a los estadounidenses y evidencian que la prioridad de biden en su agenda política de izquierda aunque esta signifique que estados unidos pierde prioridad y en el primer lugar los concedidos y defendidos por el expresidente de los norteamericanos de otra parte de la información may pompeo condena a biden por calificar el genocidio uigur como norma cultural el ex secretario de estados unidos may pompeo se expresó ofendido y condenó absolutamente los comentarios de el presidente joe acerca de los abusos de los derechos humanos que padecen los musulmanes en el país de Xi Jinping cuando en una entrevista por CNN pareció justificar los hechos refiriéndose a ellos como normas culturales diferentes primero en noticias primero en información somos noticias de última hora señoras y señores nos vamos a ir a Nicaragua allí hay polémica y también ha sido objeto de algunas burlas la nueva ley extraterrestre que está promulgando Daniel Ortega según el diario primer informe esta legislación crea la secretaría nacional para asuntos del espacio ultraterrestre la luna y otros cuerpos celestes el parlamento de la nación nicaragüense aprobó finalmente la llamada ley extraterrestre de Daniel Ortega que permitirá la creación de la secretaría nacional de asuntos del espacio ultraterrestre la luna y otros cuerpos celestes la decisión generó sorpresa en la comunidad científica mientras esperan la designación del secretario nacional de la nueva instancia que nombrará el presidente Ortega el organismo rector de la nueva secretaría será el ejército todo el frente sandinista dio su voto para el parlamento para aprobar la ley extraterrestre de Daniel Ortega usando el dominio legislativo Ortega justificó la ley diciendo que cree que la dependencia para atender compromisos de que el país adquirió en 2017 cuando firmó un tratado sobre los principios que deben seguir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre incluso la luna y otros cuerpos celestes fue ratificado por 110 países la secretaría de esta forma promoverá el desarrollo de actividades espaciales a fin de ampliar la posibilidad del país en ramas educativas industrial científica y la tecnológica esta ley que promulga Daniel Ortega presentada a finales de enero fue motivo de comentarios fuera de tono por los internautas que llevaron memes a las redes sociales en estos Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo se mostraban como pasajeros de una nave espacial en otros memes también se mostraron colgando carteles publicitarios del gobierno en cráteres lunares medios críticos al régimen cuestionaron la frivolidad de la ley de Daniel Ortega por la severa crisis política y económica que vive Nicaragua señoras y señores está informando noticias de última hora y vamos a cerrar con esta noticia de Venezuela la Unión Europea ampliará las sanciones a Venezuela a 30 dirigentes implicados en las elecciones de diciembre pasado ordenadas ilegalmente por el régimen de Nicolás el bloque no reconoció los comicios en lo que el chavismo se quedó con el control del parlamento de esta forma buscan redoblar la presión sobre el régimen así la Unión Europea incluirá en su régimen de sanciones a Venezuela 30 implicados en las elecciones de diciembre el número de personas es objeto de sanciones para ser puestos en la actualidad en las medidas que afectan a 36 dirigentes de la oposición llegamos al final de la información amigos por favor recuerde la manito arriba suscribirse a nuestro canal activar la campanita roja de notificaciones y por supuesto fe confianza que las cosas van a cambiar y estaremos de vuelta con más información para todos ustedes en nuestro canal noticias de última hora un abrazo para todos que Dios los bendiga y fuerte abrazo en la distancia para todos nuestros seguidores en los diferentes continentes somos tu canal noticias de última hora 24 horas de información un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo